¡Muchas gracias! Cada vez que lo veo pasar Mi corazón se inobrece Y me empieza a fallir ¡Muchas gracias! 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 Lleguen hasta las piernas Que llenen mi corazón y yo Y se emociona Ya no razonan No lo puedo controlar Y se emociona Ya no razonan Y empieza a tocar Dime cantar Así 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 ¡Malos de arriba! ¡Malos! ¡Malos de arriba! ¡Malos! Y todos de pie, vámonos, todos de pie Besos Cuando escuchas la canción, mi corazón quiere cantar así Me canto así, me canto así, cada vez que lo veo más amor Mi corazón se enloquece en mí, cada vez que lo veo más amor Y después de la vida, así, así Y los bendecas Y nuestros hermanos de México Que sueña un grito La ruta más ánimo Otra canción para ustedes, el nuevo disco Amor Prohibido, algo así